Y nos ubicamos en la zona de Buenos Aires al 4.800. En este lugar funciona un grupo de scouts donde, bueno, hay muchísimos elementos que ellos logran conseguir para ayudar a otras personas y en estas últimas horas han sufrido robos y destrozos. Ahí estamos viendo la fachada y está trabajando Rocío Galán en ese lugar para contarnos más detalles. Rocío. Sí, este es el rastro que dejaron los delincuentes en este edificio, como decían ustedes, de Buenos Aires al 4.800. Para que tengan una referencia en este lugar funciona la parroquia Nuestra Señora de las Nieves y en la parte trasera el grupo Scout San Jorge. Fíjense cómo han quedado la parte de la puerta, los fierros completamente forzados, los vidrios rotos, completamente vandalismo llevaron adelante los delincuentes. Esta tarde fue que ingresaron para llevarse ya nada, porque varias veces han entrado a robar a este grupo, ya no queda más nada por robar. Solamente estos fierros que están en la calle, precisamente en el suelo, que presuponen que van a volver a buscarlos. Silvina, ¿qué tal? Muy buenas noches. En vivo para Telenoche estamos. Bueno, ya reiteradas veces sufrieron robos. Esta vez dejaron esto. ¿Piensan ustedes que pueden volver? El miedo nuestro es que puedan volver y, bueno, también resguardar al padre, que es el que vive acá y el que nos abrió la puerta hace seis años, ya para robar no queda nada. Nos llevaron todo, desde carpas, carpones, ollas, hasta rompieron ropa que íbamos a donar, todos, todos nos desvalijaron. Equipos de audio, cortadora de césped, teníamos de todo. Decías vos que le robaron a los chicos. Exactamente. No es nuestro. Esto es un trabajo ad honorem de mucha gente, muchos padres colaboradores que venimos acá hace seis años que el padre nos abrió la puerta y es trabajar y nada más que trabajar por los chicos y para los chicos. Pero bueno, ya no sabemos qué hacer. También tememos por él que vive acá solo. La parroquia fue vandalizada en cinco oportunidades también. En enero, cuando nos fuimos de acampamento, nos fuimos un jueves y el padre nos llama un sábado diciendo cuando les destrozaron todo, nos vandalizaron todo, fue un saqueo. Imagínate en el campamento con los chicos tratando de que no se enteren. Mucho esfuerzo de todo, de vender. El sábado estuvimos vendiendo pastelitos, vendemos rifas para que la parroquia pueda reconstruir un poco, poner más seguridad, pero ya no se sabe más qué hacer. ¿Qué te angustia, Silvina? Me angustia la impotencia. Mirá, yo hace dos segundos mandé un audio y dije los que puedan acérquense y siempre estamos. El padre me llamó a las siete de la tarde y yo empecé a mandar audios y bueno, ahora más que no nos queda nada porque entraron nuevamente a nuestro lugar y ya no hay nada más que revolver, no nos quedó nada. Acá hay padre de testigo que la comisión de padre, hemos hecho apoyada de eventos, hemos comprado todo. Y ahora lo único que nos preocupa es él, que queda solo acá, por eso nos vinimos. Dijimos, basta. Padre Octavio, mientras vamos a ver los destrozos que ocasionaron, ¿nos puede contar, usted se siente inseguro? Sí, totalmente. Inseguro solo porque no tenemos compañía del Estado, de los miembros de la seguridad. Yo, desde que hace 10 años más que estoy acá, siempre nos han robado, muchas veces hemos tenido que reponer dos o tres veces. Tengo que reponer... Estamos escuchando el relato. Acá se robaron 50 sillas, todos los ventiladores del techo, de la pared. Del templo, infinidad de veces nos han robado cosas, de la capilla del Santísimo también. Y no hay... Yo he salido en los medios varias veces, pero a nadie le interesa, evidentemente. Lo único que hacemos... ¿Deme que vuelvan esta noche? Yo pienso que sí, porque otras veces que han destrozado así ya la abertura para que pase uno, ya la tienen. Así que, de todo modo, acá no sé qué más se van a llevar. Lo ven ustedes, Pablo Giselle, el salón completamente vacío, prácticamente sin nada, porque claro, ya lo decíamos, no es la primera vez que ingresan a robar, ya no quedan elementos de valor por llevarse, solamente daño. Vidrios rotos, puertas forzadas, el salón vacío, la iglesia a oscuras y el miedo que tiene el padre, que tiene el grupo Scout San Jorge, de quedarse esta noche solos porque parece que los delincuentes podrían volver. Bueno, por un lado el temor y por otro lado la posibilidad de tratar de ayudar, como lo hacemos cada vez que contamos esta historia, ver de qué manera quizás quienes nos están mirando pueden dar una mano, como ha sucedido en otras historias también. En todo caso, decinos, Rocío, qué es lo más urgente para poder acompañarlos en este momento. Silvina, lo más urgente que pueden llegar a necesitar, al menos para intentar paliar un poco... Bueno, vamos a recuperar, a ver... Para el padre, para la iglesia, de mil pesos el número, estamos tratando de vender para hacer... Porque del otro lado donde nos entran, el que aceptó un tapeal nuevo, y el primer portón que está todo, lo tuvimos que soldar para que no entren por ahí, y bueno, y hacer el portón nuevo, así que largamos rifa, este sábado vendimos pastelitos, otra manera, pedimos ayuda a políticos, dicen que no pueden donar, porque, bueno, no es a nombre de nadie, ya no sabemos, o sea, es la voluntad de la gente nada más. Por lo pronto, materiales para reforzar los portones, para reforzar el tapeal. Sí, sí, el tapeal hay que hacerlo nuevo, porque lo han tumbado, teníamos un tapeal y lo han tumbado, entrando con las cosas y sacando las cosas, y bueno, íbamos a tener una... Mañana íbamos a venir con el papá de uno de los scouts para ver si podíamos soldar la puerta, y llegamos tarde, aunque sea una puerta reforzada para nuestro cuartito, y bueno, y este que ahora, no sé ya, acá qué vamos a poner. No, gracias a ustedes. Los padres, los chicos, el padre Octavio, juntos por esta causa, ¿no? Por paliar los hechos de inseguridad y por intentar recomponer un poquito este salón que lo dejaron completamente vacío.